Fabio Ngoglia, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Evidentemente hay una gran protagonista del día, más allá de resultados y de fichajes, porque ayer, a la una de la mañana, Carolina Rodríguez recibía el calor de sus más fieles ya en territorio leones. ¡Chao, paz política! ¡Chao, paz política! ¡Chao, paz política! ¡Chao, paz política! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! La familia del Club Ritmosa que nunca falla recibió a su icono, a su icono con pancartas, con cánticos, en un homenaje ya habitual después de cada competición. Hola, Carolina, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, eufórica, porque como el recibimiento ha sido tan grande y eso no me ha dado tiempo a asimilarlo todo, creo. O sea, creo que estoy como en una nube, pues parecía que venía de bajón un poco después de la competición, del cansancio, del agotamiento y he vuelto a revivir. Últimamente te salen amigos por los cuatro costados, ¿eh? Tienes admiradores, tienes curiosos, gente que merece la pena, que estás conociendo. Te dedican páginas en revistas de mujeres. Eres, ocupas tiempo en programas deportivos a nivel nacional. Está yendo todo demasiado deprisa y curiosamente en los últimos tiempos a raíz de aquí. Pues sí, la verdad es que todo pasa como muy de golpe, muy rápido, pero creo que es una etapa muy bonita que estoy viviendo, que sé que voy a echar de menos algún día y que, pues no sé, soy de las pocas personas que les puede pasar eso. Creo que tengo que estar agradecida en ese sentido. Y, por otro lado, pues, bueno, quizá es fruto de todo el trabajo que se hace, ¿no? Yo me dedico al deporte en este caso y, bueno, pues la gente es normal que quiera saber qué es lo que haces. Y, bueno, pero en este caso yo, no sé, siempre me he dedicado a este deporte desde pequeña y a lo mejor cuando, pues hace unos años no lo valoraba tanto y ahora, pues es cuando estoy empezando a valorar, pues todo lo que se hace, lo volcado que ha estado León entero con la televisión viéndome a mí, creo que es algo que no se puede pagar con nada y por lo que estoy súper orgullosa. Pues tú todo esto sé que lo masticas, lo paladeas, lo disfrutas, respondes mensajes, estás atenta a todo. Pero esto te ha jugado en ocasiones una mala pasada en forma de estrés, de depresión, podemos decirlo. Pues la verdad es que miedo me daba, ¿no? Por una parte que todo esto me presionase porque además, bueno, pues para todos los periodistas, sobre todo, pues la ilusión de sacar una medalla, la ilusión, pues yo entiendo, ¿no? Que todo el mundo va por eso, pero no sé, creo que se ha habido muy bien separar una cosa de otra. Creo que todos los mensajes y todo lo que me han hecho ha sido en beneficio a nivel de que, bueno, que ha sido para arroparme aún más y tener esa motivación más alta aún. Y sí que es verdad que la única presión que yo tenía era la superación a mí misma. O sea, es decir, bueno, he llegado aquí, tengo calidad para estar aquí y voy a hacerlo como puedo hacerlo. Como he cumplido, pues creo que no le puedo pedir más y el haber tenido la presión del resto de la gente que te está mirando hubiese sido un error porque en ese caso sí que a lo mejor estás teniendo de otras cosas que no son las apropiadas. Mira, nuestra pregunta de la semana en la web gira en torno a ti esta semana. Hemos preguntado a la gente, a nuestros oyentes, si ese decimocuarto puesto supone expectativas cumplidas o superadas. ¿Nos ayudas a responder? Pues sinceramente creo que incluso mejor de lo esperado porque ha habido gimnastas que siempre me han ganado en campeonatos del mundo y que en esta competición las he superado. No, concretamente cuatro. Una kazaja que, bueno, que forma parte del satélite Rusia. Otra chica de Uzbekistán que también forma parte del satélite Rusia. La italiana y una austríaca que siempre estaba dentro de las diez primeras del mundo. Eso para mí ha sido... Pues imagínate, o sea, subir cuatro escalones de repente, no sé, en unas olimpiadas es mucho, para mí es mucho. Está claro que sé que podía, por nivel, por los ejercicios que Ruth me ha hecho, por el trabajo de todos que podía estar en la final, pero bueno, como eso sabemos que no forma parte solo de mí, sino de lo que te valoren las jueces, los ejercicios y demás y que sabemos que podía ser un problema para muchas de las gimnastas, pues me conformo con haber estado en el corazón de mucha gente, no solo de España y de León, sino de todo el mundo y de saber que tenía un montón de apoyo. O sea, yo salía del tapiz y veía la grada completamente volcada. O sea, creo que, no sé, no sé si pasaba con todas las gimnastas, pero mi sensación al salir del tapiz era como el calor de todo el mundo. Y luego, pues por la calle, que te felicitaban por el trabajo hecho. Creo que eso lo tiene todo. Aunque no tenga una medalla, creo que, bueno, pues la medalla, al fin y al cabo, me la aportan toda la gente de alrededor que está conmigo siempre. Bueno, aquí Fabio y yo llevamos toda la mañana dándole vueltas a un tema. Nos vamos a presentar hasta ahora, a las 4 menos 25, después de que Carolina haya respondido durante toda la mañana a decenas de preguntas, seguramente muy parecidas a las que te estamos haciendo. Y hemos preguntado, ¿qué podemos hacer? Hemos pensado que gente de tu entorno te haga la entrevista. Vas a ir escuchando entre preguntas salpicadas que vas a identificar, imagino que todas ellas, y tú vas a ir respondiendo, ¿te parece? Vale, perfecto. Vamos allá, vamos con la primera. ¿Qué pensaste cuando acabas este ejercicio de masas? ¿Cuáles fueron tus sensaciones, Carol? Pues en ese momento, a ver, cuando terminé estaba tan, tan pendiente de que tenía que coger las masas, que según terminé disfruté del momento de saludar al público y del tapiz, ¿no? De saber que es que me iba del tapiz y ya no lo iba a volver a pisar. Precisamente es el tapiz, el de los Juegos Olímpicos. Pero lo primero que pensé es, se acabó la competición, he llegado hasta aquí. Bueno, es que pensé en todo el mundo. Pensé principalmente en Ruth, que es la que siempre me espera al salir de pista, la que nunca me ha fallado, no sé, la persona que fue descubridora, que ha luchado contra viento y marea para que yo esté siempre al máximo nivel. Y, bueno, pues toda la gente que estaba allí viéndome, que estaba arropándome, mis padres, mi familia, preparador físico, amigos, no sé, ha sido... En ese momento pensé, se acabó la competición, pero están todos conmigo y estaba muy feliz. Hola, Carol. De todos los momentos que has vivido desde que eras pequeñita, ¿qué es lo que más te ha marcado como gimnasta y qué es lo que más te ha marcado como persona? Pues como gimnasta es que he tenido muchos bonitos momentos, ¿no? Yo creo que de pequeña me acuerdo de los momentos de la iglesia que precisamente la persona que me está haciendo la pregunta, Carmen, era mi ídolo y la verdad es que era una gimnasta trabajadora, pero es que cuando pasaba ella con música pues siempre me paraba a mirarla. Es que no podía, o sea, era como... Estaba haciendo algo disimulada, que no me paraba, pero la tenía que mirar porque ha sido mi ídolo. He tenido bonitos momentos con ella, con todas mis compañeras, y creo que el más importante a destacar por la competición que es ha sido esta, porque he salido de León, he salido con la gente que ha estado siempre conmigo, y es que he quedado para siempre, porque como no sé cuál va a ser mi última competición, a lo mejor puede ser esta, pues es que te va a quedar marcada para toda la vida. Y como persona, pues los momentos malos en los que he llorado y ellas nunca me han fallado. Cuando tú fuiste a Atenas y conseguiste un diploma olímpico, y después de haber ido ahora a Londres con toda tu familia agrada, con todos tus amigos pendientes de ti, ¿con cuál de las dos olimpiadas te quedas? Pues una olimpiada siempre es una pasada, y sobre todo me pilló Atenas con 18 añitos, que encima tenía diploma, fue un subidón para mí, no me esperaba para nada ir a una olimpiada, y al final lo conseguí, cumplí mi sueño, pero esta la he vivido con más intensidad. Está claro que no solo por la edad, sino por, no sé, me he sentido muchísimo más arropada, cada cosa que he vivido allí la he vivido al máximo, porque sé que probablemente sean mis últimos juegos, y sobre todo, pues, no sé, es que ha sido tan especial, porque era yo en la pista y todos los demás conmigo, porque han salido conmigo a pista, todos han aportado su granito de arena y ha sido bestial. Bueno, Carolina, soy Jesús, y nada, lo primero, por supuesto, felicitarte y desearte que estos días en tu casa descanses y disfrutes de, bueno, pues un merecido reconocimiento a todo el trabajo que has hecho y todo el éxito que has conseguido en los Juegos de Londres. Y bueno, mi pregunta como presidente de la federación, pues sería la más lógica, es preguntarte por tu futuro, me gustaría saber qué piensas para los próximos meses y los próximos años, ya que, bueno, pues a nosotros nos gustaría seguir contando con Carlos Rodríguez para mucho tiempo y, bueno, pues sabes que tienes toda nuestra poder para el futuro. Te mando un beso muy fuerte. Pues sobre todo agradecer a Jesús, que es el presidente de mi federación, y, bueno, toda la gente de la federación que sí que ha confiado en mí siempre, que saber que hace cuatro años estaba retirada por parte de la selección española, pero que sé que ha habido mucha gente ahí que empujando y tratando de que no me hundiese porque sabían el potencial que tenía. Y en este caso, bueno, pues decirle a Jesús que ojalá así sea, que yo por ganas no será porque sabe que soy muy cabezona, vengo de una tierra de cabezones, y ojalá que, bueno, que de aquí a muy poco esté recuperada del todo de tobillos, de haber descansado, de tener las pilas muy cargadas y que ojalá, pues bueno, por lo menos para ganar objetivos cortos y este año pues seguir con Europeo, Mundial y Juegos del Mediterráneo. Si puede ser bien, si no, bueno, pues que sabe que puede contar conmigo para lo que quiera porque, bueno, pues yo creo que es una cosa mutua y al fin y al cabo creo que la federación, bueno, pues tengo que estar agradecida y creo que puede contar conmigo para lo que quiera. Carol, quería preguntarte si realmente eres consciente de que hace casi 20 años saliste de la calle San Agustín del Club Ritmo y has llegado a unos Juegos Olímpicos con los mejores deportistas del mundo. Pues sí, sin duda que creo que me va a costar. Pensaba que lo iba a asumir rápidamente, ¿no? Pero esto se asume con el tiempo. Cuando pasen los años, pues no sé, sé que todos vosotros estáis en mis corazones, sé que, bueno, a mi corazón, que he salido del Club Ritmo, fíjate, es que para nada me planteaba hacer olímpica, pero de pequeña lo tenía muy claro. Siempre me ha hecho ilusión, pues, luchar por los sueños y sé que gracias a ti y a todos vosotros, pues, lo he conseguido, ¿no? Y creo que el gimnasio ese pequeño de San Agustín, pues, es una pequeña fábrica que ojalá algún día, pues, se convierta en algo más grande, que no sea un sótano, sino un pedazo gimnasio que te mueres. Pero, bueno, esto ya sabes que va pasito a pasito. Así que, nada, te agradezco también tu trabajo. And the last one, ¿qué diría el otro? Vamos. Hola, Carol. Sé que el entrenar para unas Olimpiadas es duro, pero también hay momentos bonitos. ¿Qué momento más duro destacarías? ¿Cuál es el más bonito? Pues el más duro, quizá, no sé, el tema de las lesiones, que encima la pobre Nuria ha tenido que verlas todas. Siempre se ha tragado cuando me he torcido los pies. Fue duro saber que no podía competir en el europeo. Fue duro marcharme a Madrid. No marcharme a Madrid porque cumplía mi sueño de estar en la selección española, pero el no estar con ellas fue duro. Cuando me echaron también fue duro. Ha habido muchos duros, pero como se te olvidan de cada uno, bueno, se te olvidan diez malos, pues al final creo que el más bonito es que sé que las tengo a ellas para todo lo que quiera, que son mis amigas, que son como de mi familia, y que he podido compartir con ellas el momento histórico que han sido los Juegos Olímpicos. Bueno, pues se acabaron las preguntas. Oye, pues muy bonito, ¿eh? No, 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 que no se ha acabado. Ah, vale. Nos queda un minuto. Aquí Fabio te ha preparado un test, que son preguntas cortas y que exigen respuestas cortas. Respuestas muy rápidas. A lo margen de lo deportivo también queremos saber que han deparado para ti, Carolina, estos Juegos Olímpicos de Londres fuera del tapiz. ¿Qué deportista por cercanía destacarías? ¿Español o de otro país? Por cercanía español, porque tengo más facilidad de acceso a ellos. ¿Cuál es el que va a estar sorprendido? Pues no sé, quizás, bueno, cualquiera de ellos. Son muy cercanos todos, incluso aquellos que han ganado medalla. Mojate y di un nombre. No sé, hay muchos. Saúl Cravioto, los deportistas de windsurf. No sé, ha habido muchos ahí. Bueno, algunos de la selección de básquet. No sé, muchos. ¿Comida favorita de la Villa Olímpica? Difícil, porque estaba todo bastante rico. Las pizzas para hacer, pues eso, que hacían muchas al cabo del día, estaba bastante rica. No sé, en general la comida era buena, o sea que no había problema. ¿Con qué modalidad deportiva te quedas que no habías visto hasta el momento y que te haya impresionado? Pues en unos Juegos Olímpicos nunca había visto nada en directo y tuve la oportunidad de ver la final de fútbol y me impresionó el estadio de Wembley muchísimo. Define una palabra el ambiente de la Villa Olímpica. Bestial, porque es que no se puede comparar con nada. Son muchísimos deportistas y todos con un sueño. ¿Te vas a tatuar el logo de Londres 2012? Seguro. ¿Y la última ya? Perdona, porque ya tienes el de Atena tatuado. Sí, en el tobillo izquierdo. Y ya la última pregunta, ¿es verdad el mito de sexo en la Villa Olímpica? ¿El mito del...? Sexo. Pues creo que ahí está bastante fácil el tema. Pero, bueno, tengo entendido que a cada chico, porque a las chicas no, a cada chico deportista y cada entrenador se le repartían nueve preservativos y, bueno, pues no sé si eso fue una fiesta o qué es lo que fue, porque yo apenas viví el ambiente de la Villa, pero, bueno, ahí cada uno, pues, sabe a lo que va. En mi caso era competir y hacerlo lo mejor posible, pero, vamos, yo creo que sí que es verdad que al final te acabas mezclando con tanta gente, pues que las experiencias son, pues, de todo tipo. ¿Ha sido de tiendas y habrá algo musical? Pues musical me quedo pendiente, pero de tiendas sí, me duelen las piernas. Se está paseando. Campeona, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias.